Tres personas murieron tras sismo de magnitud 6.6 que sacudió Costa Rica la noche de este domingo. El sismo de magnitud 6.6 que sacudió la noche de este domingo dejó un saldo de tres personas muertas. Según confirmó Fuerza Pública dos de las víctimas se reportaron en Jaco, la zona más próxima al movimiento telúrico y sus seis réplicas. Los sismos fueron reportados en todo el país. Se trata de Teresa Viales Navarro, de 56 años, y José Alberto Segura Gutiérrez de 54 años. Una tercera muerte se registró en Coronado Jim Carlos Úñiga, de 25 años. Seguridad Pública informó que la hermana del muchacho lo llevó a la clínica local, luego de que él se sintiera mal tras el movimiento telúrico. A la clínica ingresó con paro cardiorespiratorio y fue declarado instantes después. También Seguridad Pública indica que las dos muertes en Jaco fueron por infartos, sin embargo, Jim Batres, de Cruz Roja, indica que las causas de los decesos serán dadas a conocer una vez se realicen las autopsias. Preliminarmente se reportan postes caídos en algunos sectores del país así como cortes de electricidad en Kebos. Por lo menos una decena de supermercados reportan daños importantes, principalmente caída de abarrotes. También en Jaco se reporta problemas en un edificio de apartamentos, que estaría siendo evacuado. El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional descarta la posibilidad de tsunami sobre nuestras costas. El sismo más importante provocó caída de repellos en el Hospital Calderón Guardia, en especial en salas de partos, confirmaron sus autoridades, quienes a su vez descartaron de momento problemas estructurales. El centro médico opera con normalidad. El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de la Universidad Nacional descarta la posibilidad de